Porque no realicé, dediqué, me foqué, en tu placer me lastimé Y no eras lo que yo quería, me deslicé Por tu piel querendo reemplazar ayer Y traicioné hasta lo que yo más quería Hasta lo que más quería, hasta lo que más anhelaba Hasta lo que uno no puede dejar, por tu culpa Un mosquita muerta, saliste alacrán Tu mente es un desmadre, nadie te puede parar Que te traiga un padre, y te encadenen Porque tú no tienes, en los salvajes se te sale Por los dientes se te nota, cuando abres la boca Eres salvaje, bonito el viaje Serpiente con la de alacrán Muchos quieren complacerte, y te los complaces Mi madre y madre Muchos quieren complacerte, y los complaces Te valen madre El poder complacerte fue mi error Y saliste pero que todo es mucho peor El amor dinero, una traición peor Que todas fuiste peor Y yo lo que merezco es algo fresco Un refresco, cualquiera fresco Yo si te quería, pero no veía Que ni te me me pintes, y te lo agradezco Justo Mar Enrique Murphy We're back I'm back Solo el amor dinero, una traición peor Que todas fuiste peor No veía que ni te me me pintes, y te lo agradezco Losいます Un viscosity Un gostoso Les comentas Nanas Sin San Sin Nanas Gracias.